Y quiero hablarte otra vez, dime por qué, yo nunca me enteré Que algo tienen tus besos, que me enamoran, una no y otra vez Artista del año, es para... ¡Uno, dos, tres! ¡Lani Espósito! Muy bien, fuertes aplausos para Lani Espósito Que en las trece del momento de este año nos hizo bailar a todos con su canción Una, na y prendió todas las redes sociales con su último videoclip Tu novia, su simpatía, humildad y talento la convierte en la artista del año Hola amigos de Fans World, bueno, quiero agradecer a toda la gente que me votó Como artista del año, nada más y nada menos, es muchísimo Porque hay muy buenos artistas y que me hayan elegido a mí Habla de mucho amor y de mucha confianza Yo amo lo que hago Es lo que va a acontecer en el mundo, no me imagino haciendo otra cosa Y que ustedes estén ahí, que lo valoren Y que de hecho me elijan la revista del año Me da mucha, mucha, mucha alegría de corazón Gracias por seguirme, por estar ahí Gracias a Fans World por... ¡Soy loco de eso!